Por favor, si alguien quiere hacer fotos que no grabe nunca imágenes en las que se vean las caras de los pacientes o vídeos. El análisis de las señales bioeléctricas, intraclaneales en cirugía de la epilepsia, como sabéis, es básicamente el electroencefalograma, el electrocorticograma o la esteroelectroencefalografía con electrodos profundos. Pero hay muchas técnicas que nos pueden ser útiles. Se está hablando de la estimulación eléctrica cortical. Yo me voy a centrar en el mapeo funcional. Ellos se han centrado en la inducción de crisis. Sabéis el papel que tienen ahora el análisis de las oscilaciones de altas frecuencias y desde hace 10 años esta nueva técnica de potenciales evocados corticocorticales. No voy a entrar mucho en esto porque todavía no tenemos experiencia. Solamente al final una pequeña introducción. Y también puede ser útil el registro corticográfico de los potenciales evocados obtenidos por estímulo de nervio periférico. Estas señales se pueden ver, analizar directamente. Se puede hacer análisis en el espectro de frecuencia, el análisis de fuentes y las señales pueden analizarse. Las señales espontáneas o se pueden obtener respuestas evocadas por tareas o por estímulos eléctricos o de otro tipo, que normalmente son señales que se promedian. Este es el escenario un poco, todo el espectro de posibilidades que tenemos de analizar las señales intracraniales para intentar cumplir con los tres objetivos de la evaluación prequirúrgica y de la cirugía. Identificar y delimitar la zona o la red epileptógena, localizar el córtex y las vías funcionales y, junto con la integración de otras técnicas de evaluación multimodal generalmente no invasivas, como la resonancia magnética funcional, la tractografía, la magnetoencefalografía, poder diseñar y efectuar una resección eficaz y segura. Y más allá de las aplicaciones clínicas, que son muy importantes, como se ha comentado, para la epileptología moderna, este tipo de técnicas nos abren una ventana a la investigación en vivo de la función y la conectividad efectiva del cerebro humano. Y el guión que voy a seguir, sobre todo, va a ser, un poco como ha hecho Rodrigo, un poco más que hacer las bases neurofisiológicas, más bien la aplicación actual, la aplicación que hacemos nosotros, nuestros escenarios clínicos en el programa de cirugía de la epilepsia del Hospital Niño Jesús y también un poco cuáles son las nuevas perspectivas. El mapeo eléctrico cortical, como sabéis, se aplica a una corriente entre dos contactos y se analiza la respuesta clínica y eléctrica, como se ha comentado. Lo que podemos inducir por una respuesta directa son síntomas positivos o, si el paciente está haciendo una tarea, un bloqueo de la función. Además, como se ha comentado, tenemos cambios ejes que pueden ser locales, denominados postdescargas, después que se originan por la estimulación y también inducir crisis. Y la aplicación y el rendimiento de esta técnica puede ser complejo, está protocolizado, pero tiene mucho de artesanía y de experiencia. Generalmente, se debe hacer la estimulación para el mapeo cortical después de haber identificado la zona epileptógena y la zona irritativa y la localización anatómica de los electrodos, que sea precisa y siempre en relación con los landmarks anatómicos, con los puntos anatómicos importantes. Y para hacer el protocolo siempre tenemos que adaptarlo a lo que queremos buscar, qué electrodos queremos estimular para mapear y evaluar la función basal. Porque, por ejemplo, en los niños hay que adaptar las tareas a su capacidad. Y con todo ello el desarrollo tiene que ser dinámico porque a lo largo de la estimulación pueden aparecer cosas que nos hacen ir variando un poco cómo la realizamos. Por otra parte, cuando tenemos una respuesta, normalmente lo que se intenta es reproducir el hallazgo. Los métodos y parámetros de estimulación se adaptan, como se ha comentado, por supuesto al tipo de electrodo, por las leyes de la electricidad, para evitar el daño tisular y a la edad. Cuando damos un estímulo, este es un ejemplo, pues hacemos una serie de parámetros de estímulo. En la estimulación con electrodos subdurales, normalmente el clásico protocolo, altas frecuencias, son trenes a 50 hercios. Nosotros damos un pulso bifásico con una doble poralidad a 0,3 milisegundos. Normalmente los trenes duran entre 5 y 8 segundos, la duración del estímulo y la intensidad, esto es muy importante en electrodos subdurales, se tiene que ir aumentando poco a poco porque esto reduce la aparición de postdescargas hasta obtener el umbral de respuesta. Sin embargo, con los electrodos profundos, que también se puede hacer mapeo cortical, el área de superficie del electrodo profundo es mucho más pequeña, con lo cual la densidad de carga a una misma intensidad es mucho mayor y se puede dañar el tejido cerebral. Lo que recomiendan, por ejemplo, la escuela francesa e italiana es hacer la estimulación a bajas frecuencias. Parece que es más segura, tiene menos riesgo de producir este tipo de problemas, sobre todo también de aparición de crisis o postdescargas. Y normalmente son pulsos mucho más largos, a una frecuencia de 1 a 3 hercios, baja frecuencia, una duración de la estimulación más larga y no se suele sobrepasar los 5 miliamperios. Y en niños, ¿qué pasa? Pues que la excitabilidad del tejido cerebral en maduración es diferente a la del adulto y normalmente se necesitan mayores intensidades y a veces lo que se hace es que se combina, se va aumentando no solo la intensidad, sino también la duración. Otra característica que diferencia los subdurales de los profundos, como se ha comentado, es que con los profundos tú puedes explorar zonas profundas. Esto yo creo que es una grandísima ventaja, por ejemplo, en displasias corticales, el fondo de los surcos, la corteza cerebral más profunda o en estructuras profundas, pero pierdes, como ha comentado el doctor Rocamora, pierdes un poco la capacidad de hacer un mapeo con electrodos contiguos en superficie. A pesar de que es el gol de estándar para la localización de función, otras técnicas de localización de función no invasivas tienen como gol de estándar o como referencia la estimulación eléctrica cortical, sin embargo, la interpretación a veces es complicada y tiene sus imitaciones. Como he comentado, es necesario que participe en la estimulación un equipo de varias personas y cada uno tiene que estar muy atento y tiene su tarea, incluido el paciente, incluido la familia. Es decir, es algo que a veces hay que repetir y hay que parar porque aparece una crisis, aparecen posdescargas. A veces las respuestas son sutiles y subjetivas. A veces, y esto es lo peor, es que el umbral de respuesta está por encima del umbral de las posdescargas o de las crisis inducidas. Y aquí se complica la interpretación y el desarrollo de la estimulación. Y por otra parte, no nos tenemos que olvidar, y eso ya se sabe también desde que se empezó a hacer estimulación eléctrica cortical, que hay variabilidad en la representación de las funciones corticales y, como no hay reorganización, y es algo que no es infrecuente que encontremos, por ejemplo, en pacientes con malformaciones del desarrollo cortical. La función puede estar desplazada de su sitio habitual. Por ello, nosotros pensamos, y lo hacemos, que es muy importante complementar esta técnica con otras técnicas no invasivas de localización de función, fundamentalmente de neuroimagen funcional, por el momento es lo que nosotros hacemos. Y aún así, aún habiendo hecho un estudio muy exhaustivo, a veces es un dilema estimar el riesgo de déficit posquirúrgico, porque no nos tenemos que olvidar de que a veces hay fenómenos de plasticidad que nos permiten estirpar una zona elocuente, sobre todo en niños. Esto es un ejemplo de una postdescarga. Las zonas que normalmente, las zonas princes, las que más se mapean en estimulación eléctrica cortical, las más clásicas son el corte sensitivo motor y el lenguaje. Pero se puede hacer estimulación eléctrica cortical obteniendo resultados interesantes y útiles, quizá ya no tanto como para evitar una cirugía a ese nivel, porque son zonas que no dejan un déficit permanente, pero sí nos aportan mucha información, como puede ser todo lo que es corteza premotora, como no la ínsula, algunos aspectos del síndrome de Gershman, el corte visual y a veces también respuestas auditivas, etc. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Es este niño con una epilepsia del corte posterior y al estimular el corte ocipital medial infracalcarino, pues obtenemos este tipo de respuestas. Le hacemos mirar a un punto fijo para hacer una especie de representación del campo visual, un punto en el centro. Es una estimulación a bajas frecuencias y él está descubriendo unas alucinaciones visuales que se mueven, como veis, en el hemicampo superior del hemisferio, del hemicampo izquierdo. La lesión era derecha. Y esto es lo que él representó luego. Pero como veis aquí se está mezclando, se mezcla la estimulación visual de cortesano con un subaura que él reconoció como más brillante, más compleja, que aquí la representa con flechas, que se mueve hacia los lados. Este es otro ejemplo. Este es un niño con una epilepsia opercular más bien. Ahora lo que vamos a obtener es en un electrodo colocado en la ínsula. Espero que se oiga. A ver. ¿Se oye? Un sabor en la boca. Y él describe que es como eso que se echa a su madre de colutorio después de lavarse los dientes. Los niños describen bastante mejor que los adultos jóvenes, por lo menos los adolescentes, que están ya un poco empanados los síntomas. Nuestra experiencia es que cuando se entregan a colaborar lo hacen muy bien. Una situación que nosotros hacemos con relativa frecuencia, porque nos están llegando casos desde hace un tiempo, es la localización del corte sensitivo motor en cirugía de la epilepsia, lesiones en corteza rolándica, pre o postcentral o en corteza prerrolándica o perirolándica. Y en estos casos, además de la estimulación para mapeo cortical, solemos hacer extraoperatorio y luego intraoperatorio la localización del surco central, estimulando el nervio periférico, el nervio mediano sobre todo, y obteniendo el potencial somatosensorial en la corteza, colocando una tira o varias tiras o una manta atravesando el surco central. Se ve muy bien la inversión de fase y ese es el surco central. Da mucha información. Además, en estos pacientes se puede obtener la respuesta motora evocada estimulando directamente la corteza. Y se puede encontrar esa respuesta, también se puede mapear. Esto no se hace con una estimulación, se hace con estímulos cortos, el llamado tren de cuatro. Aquí tenemos, se colocan varios músculos y se obtienen las respuestas. El paciente no tiene que estar con curare. Además, durante la intervención, se puede hacer la estimulación con ese mismo registro muscular subcortical, con una sonda que la hace el cirujano. Y luego, toda esta integración multimodal, además, la solemos integrar también con los datos que tenemos de la neuroimagen funcional. Como, por ejemplo, este caso. Como veis aquí, en este electrodo, sabemos qué electrodo está en la vía piramidal. O sea, que estimulando este electrodo, fijaros qué poco margen de seguridad teníamos aquí. Vamos a ir presentando algún caso, pero de forma muy rápida. Esta es una niña de dos años y medio, con una lesión en giro postcentral. Tiene unas crisis con dolor en miembro superior derecho. No controla el miembro superior derecho. Veis que tiene una especie de mano parietal, con fenómenos negativos y sacudidas. Tiene varias imágenes de displasias en el hemisferio derecho. Tiene una, que nos concuerda con esta clínica y con este foco, en el corte postcentral. El foco está en P3, el cociente de desarrollo es normal. Entonces, en esta niña se le hizo una combinación. Queríamos mapear bien la región rolándica. Hicimos una combinación de electrodos sudurales y profundos. Aquí se ve el inicio de una crisis con electrodos sudurales y aquí con profundos. Siempre, desde que usamos profundos, nos gusta más ver los inicios de las crisis con profundos. Normalmente los ves más definidos. Entonces, este es el resultado de la estimulación eléctrica cortical. Aquí vemos la lesión con la zona de inicio ictal, en rojo, estos tres electrodos, bien definida y coincidente con la lesión epileptogénica. Y aquí, muy cerca, vemos las respuestas somatosensoriales en corteza postcentral. Y aquí los potenciales nos ayudaron a localizar el surco central. De manera que se pudo ofrecer una resección segura y eficaz. Este es otro caso. Es una lesión en giro precentral. Esta niña tenía crisis focales en mi cara izquierda, en mi espasmo, que luego le pasaban al brazo. Tenía un foco crítico e intercrítico en la región central del hemisferio derecho, en C4. Y la exploración neurológica y neuropsicológica eran normales. Y tenía cambios en la resonancia muy sutiles en la localización esperada para el área motora primaria de la cara. Sospechábamos por todo una displasia cortical. En esta niña hicimos una combinación de electrodos colocados de manera ortogonal con electrodos colocados de manera vertical. Y ahora os explicaremos por qué. Este es el resumen de lo que fue la evaluación, incluyendo los hallazgos de localización de la zona epileptógena y los hallazgos del mapeo funcional por estimulación eléctrica cortical. Que combinamos estimulación a bajas frecuencias con estimulación a altas frecuencias para inducir crisis. Y obtuvimos respuestas de área motora primaria de la mano, de área motora primaria de la cara y también de área sensitiva primaria de la cara. Esta es la zona epileptogénica, bien definida con un patrón característico de displasia cortical focal. Ahora os enseñaré la localización. Y esta, ya desde el lectoencefalograma podemos intuir dónde está la zona funcional, porque esto es un ritmo fisiológico mu de corteza motora y que, como veréis, tenía muy buena congruencia a todo lo que encontramos. No me voy a extender mucho, pero en estos electrodos ortogonales hay unos electrodos que van a lo largo del giro precentral y tres electrodos que entran desde arriba de manera vertical. Entonces, lo que vimos era, aquí estaba la zona epileptogénica, que se solapaba con área motora primaria de la cara, que no nos preocupa porque se puede estirpar en la cirugía. Y lo más importante es que encontramos, muy cerca, pero no coincidente, área motora primaria de la mano aquí. Aquí, aquí encontramos aquí y aquí, área motora primaria de la mano, aquí área motora primaria de la cara solapada con la zona epileptogénica. Y aquí ahora os voy a enseñar algún ejemplo de la estimulación. Esta es la estimulación del electrodo. que induce la respuesta de área motora primaria de la mano, para que veáis lo que se suele ver. Ahora lo vamos a ver. A veces es muy sutil, lo percibe el paciente, pero fijaros ahora, ¿veis? Es una respuesta clónica. Vamos a ver ahora la respuesta de área motora primaria de la cara. Fijaos si ya lo ha percibido. Fijaos en el mentón, en la boca. Ahora lo vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No lo habéis visto? Bueno. Se me ha debido pasar. Es igual las clonías, pero en la boca. Y ahora lo que vamos a ver es la respuesta de área sensitiva primaria de la boca, post-central. Es muy importante que el paciente te cuente bien lo que siente y ya está sintiendo que nota una respuesta muy característica en la comisura. Así que tenemos, aquí tenemos área motora primaria de la mano aquí, área sensitiva primaria de la cara aquí y área motora primaria de la cara aquí. Esto nos permitió hacer... Perdón, que se ha disparado esto. Esto nos permitió, fijaos, la correlación con la resonancia magnética funcional es muy concordante. Esto nos permitió hacer un diseño de la resección muy ajustado, pero creíamos que apropiado. Pero para hacer esta resección tuvimos que mantener la monitorización con los electrodos profundos intraoperatorios. Dejamos los electrodos que la craniotomía nos permitía mantener, que eran dos. Era uno que llegaba desde arriba, vertical, que incluía zona epileptogénica y área motora primaria de la cara. Y otro que llegaba desde atrás, desde fuera del margen de la craniotomía, al área motora primaria de la mano. Lo que hicimos es que, utilizando esos electrodos, registramos los potenciales evocados por estímulo de nervio periférico de trigémino y de mediano. Y al acabar la intervención, sabíamos que no iba a tener un déficit funcional de la mano porque se estaba manteniendo el potencial evocado de nervio mediano. Sin embargo, sabíamos que habíamos quitado la zona que queríamos quitar motora primaria de la cara y sensitiva primaria de la cara porque vimos desaparecer el potencial de nervio trigémino. Todo esto, además, con la electrocorticografía y las otras técnicas que os he dicho. Y este es el resultado. Fue una cirugía hecha con mucho arte por el doctor Busque y con mucho cuidado. Y no ha tenido ningún déficit, tampoco un déficit motor de la cara porque la inervación, como sabéis, de la cara es bilateral. Y por último, voy a pasar muy rápidamente por algún ejemplo de estimulación eléctrica, mapeo funcional en lenguaje. En el lenguaje hay otras muchas técnicas que se pueden usar, que yo creo que son muy útiles, van a ser muy útiles. Bien aplicadas, sobre todo en niños que no colaboran muy bien. No solo los potenciales evocados corticocorticales, sino también técnicas como el resting state o la activación del análisis de frecuencias gamma en la electrocorticografía. Esta es una niña que, miraros dónde tiene el tumor de bajo grado, justo en la región, en T1, en la región donde puede estar Bernique. Y de hecho, sus crisis eran unas crisis con claro inicio, con síntomas de afasia. A veces tenía luego otros síntomas o generalizaba con un foco en la región temporal posterior, en T5. Y le hicimos una exploración solo con una manta. Se vio muy bien el inicio y tal. Y para la exploración funcional, lo que hicimos es usar los test que nos dejó la doctora Furnier, entre otras tareas. Lo hemos hecho en otros pacientes, un test de comprensión que es el token test. Y lo que nos ocurrió con esta niña es que el umbral de estabilidad era muy alto y, además de tener respuestas funcionales de bloqueo de lenguaje o de afasia, teníamos también muchas posdescargas y muchas crisis inducidas. En la resonancia magnética funcional se veía activación de zonas alrededor o en el córtex que estaba justo por delante y por encima del tumor. Así que el caso era francamente complicado. Es quizá uno de los casos con los que más quebraderos de cabeza hemos tenido y más hemos discutido. En la manta, además, encontramos lo que hemos dicho, muchas respuestas de afasia posdescargas, de crisis inducidas y solapado con la actividad epileptiforme. Lo que pasa es que al final, después de pensar y hablar con otros colegas, se decidió hacer una recesión segura y, es decir, muy limitada solo a la lesión y la niña ha ido bien. Este caso es un caso para ejemplificar lo que es el área de broca o la zona, las lesiones que están en giro frontal inferior del hemisferio dominante para el lenguaje. Este es un niño de nueve años con crisis motoras complejas y pocos cambios en el eje de escal. Como veis, tiene una pequeña displasia de fondo de surco en la región frontal inferior del hemisferio izquierdo. Este niño se le hizo también una combinación de electrodos profundos y sudurales. Veis aquí la manta y los tres electrodos profundos. Esta imagen en rojo representa a la lesión. Obtuvimos también el inicio y tal, las crisis se registraron. Y lo que os quería mostrar es cómo obtuvimos el bloqueo del lenguaje en este niño. ¿Se oye? ¿Está leyendo? Y se ha parado. Se ha trabado, pero no podemos decir que estamos en área de broca. Vais a ver lo que pasa con la lengua. Ahora estamos haciendo una tarea, se la enseñamos y ahora la vamos a hacer. Cuando le damos la estimulación... Lo cuenta perfectamente. Es que la lengua se me ha ido hacia atrás. Es decir, lo que nosotros hemos provocado, hemos estimulado el área motora negativa, no el área del lenguaje. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver ahora. Este era el electrodo. El verde es el que hemos estimulado. Pues vamos a ver lo que pasa cuando estimulamos aquí, en el rojo. Un contacto para adelante. ¿Vuelve a pasar lo mismo? Cada vez que le damos la estimulación, se para, se interrumpe el lenguaje. Así que le volvemos a decir que haga el test de movimientos alternantes. Pero en este caso no es un área motora negativa. Estamos un poco por delante y esos electrodo los podemos considerar que estamos en un área de broca. Todo esto de la localización del lenguaje, pues ya sabemos que el lenguaje son redes, que Bernicke y que Broca están... Este concepto se ha superado. Pero la realidad desde el punto de vista práctico, que sigue habiendo nodos que bloquean el lenguaje, que no se deben resecar, desde el punto de vista práctico sigue siendo muy útil este tipo de test. Cosa que no... Este niño también se pudo hacer una resección pequeña y segura. Y este es el último caso. Es una niña con esclerosis tuberosa de cuatro años, con múltiples túberes, y unas crisis que sugerían una activación sintomatogénica de la región opercular del hemisferio izquierdo, opercular frontal del hemisferio izquierdo. Se le hizo una estereolectroencefalografía y en este tuber grande, aquí se ve solamente un tuber, pero en la región frontal izquierda tenía varios túberes. Y parecía que encontrábamos el inicio y tal, la zona epileptogénica, pero en íntima relación con el opérculo y además con un compromiso en las crisis. Así que queríamos... No podíamos operarla sin saber qué pasa con el lenguaje. Esta niña no colabora en una resonancia magnética funcional y no le habíamos querido poner una manta porque en las estereolectroencefalografías las mantas de alguna manera interfieren, son técnicas diferentes. Así que, bueno, lo que hicimos, lo que la gente hace, es que justo pusimos dos electrodos en la región opercular, esta parece que es la par opercularis, y intentamos que colaborara, cosa que, como veis, hasta el final de todo, me parece, no está por la labor, pero con mucho arte. Después de decir que no, por última vez empezó a contar y le dimos el estímulo. Y ahí le damos el estímulo. Y ella sigue contando. Entonces, ¿esto no sirve para mapear el lenguaje? No, nos sirve para tener una sospecha de que probablemente hay muchos elementos para pensar que el lenguaje no está ahí. Necesitamos otras técnicas antes de... Según nuestro criterio, estos son datos insuficientes para una sesión segura. ¿Y si tengo un minuto? ¿Antonio? ¿Un minuto? Solo un minuto. Vale. Pues paro. No, paro, paro. Bueno, solamente los potenciales evocados cortico-corticales. No voy a entrar porque no tenemos experiencia, pero es una técnica que tiene mucho futuro. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias por la atención. 30 minutos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.